Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo miren por acá seguimos nuevamente en el mismo lugar turístico miren por acá está siempre Kikito, Oscarito y la fresita así que gente ahorita vamos a ir a buscar leñita para estar cocinando nuestro almuercito y también vamos a ir a buscar cangrejitos porque como ha estado lloviendo entonces hay posibilidades de encontrar cangrejitos ahí llevamos los dos cangrejeros que pueden disfrutar así que sigan viendo miren como es este lugar gente, de esos se hacen té miren de esos palos de ese árbol té de qué es ese palo? té de flodifundia, miren que va a dormir tú solo a mimir con San Pedro miren aquí está la quebradita gente, donde van a estar los bichos de ese disque cangrejeando de arriba están arreglados bueno gente, vamos a ver como pasamos por acá bueno gente, vamos a ver como pasamos por acá, ¿verdad? que caiga, ¿verdad? vaya vamos miren como va la fresa sin chanclas bueno por aquí tenemos que encontrar leña gente, a ver qué tal, ¿verdad? ¿y no van a cangrejear pues? ¿después? ¿después? para arriba pues ¿ah? ah vamos allá abajo allá abajo bueno, vamos a seguir gente por acá, ¿verdad? la fresa nos lleva, es la guía turística la entrega, hay una explosión de sabores mira, hay un palo de mangos al barrio miren la fresa comiendo mango da hambre como no le ha dado este ahorita ni viento ni sol vamos para allá, mejor aquí no hay fresa la más manguera vamos a seguir por allá vamos gente vamos que no hay que dar un malo que te quedó el placer jaja calmate bro calmate bro bueno no hemos dado leña gente porque estamos mal ahorita vamos a ver, llegamos por acá ahí está uy mira ¿dónde estás? mira vos voy a llevar el guineo jaja 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 fresa apurate, tenemos que ir a cocinar vamos a ver te ganas vamos, vamos a ir por esta, como que vamos para la usa, vamos ahorita mira eh gusano bueno y está mojada la leña aquí andamos en la toda la leña está mojada para acá ya nos vamos a llevar para acá ya va gente miren va gente miren este Kikito ya lleva su roña de leña ve ya tiene iselita también un trocito un carito la fresa anda buscando allá que encontramos en todas aquí esta montaña ahí está bueno ya encontramos rodeleña gente para la para el almuercito de hoy estábamos a ir a ver si hallamos cangrejos de jas verdad dicen los bichos caritos venga que es parcial hay un rojo de la leña nada de esa no ve un cirula y ve de arriba viene te dije no dale disparate no tiene quebrado esta verde todavía eso ah no uyy chicas perro bueno vamos a la gente seguimos pues miren voy a pasar las quebraditas ahí están las piscinas va gente aquí vamos a buscar donde las pasamos ahí están las piscinas ya van todos miren la fresa ya se pasó se la vamos a pasar por acá vaya gente miren ya trajimos la leñita esa fue la leñita que encontramos y por ahí nos regalaron unas rajitas secas así que ahorita vamos a ir a ver si encontramos cangrejitos mientras vamos a dejar el fuego encendido para hacer el almuerzo presa en dos patadas enciende el fuego y nos vemos más adelante vamos a ir acá a ver si agarramos cangrejos los vamos a saltar acá a raspar las nalgas aquí gente señala ahí se va a ver uno ahí se va a ver uno allá está uno dejas vamos a ver ahí pues ahí vamos a ver en esta si ahí se va a ver una foto ah por esta por esta por esta por la foto por esta por la foto ah si 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 mas buena tu flor la flor de la juventud vaya gente aquí vamos a ver si agarramos cangrejos dicen los bichos que lechones no se que dicen ojalá no agarran ninguno ojalá no agarran ninguno oscarito es el que más sabe porque hasta los venden estos dos estos son los que andan vendiendo allá en el pueblo los cangrejos este es el mejor pescado ya bichos vaya gente miren ya está grabando ahí está agarran los maricumbos y que después espérate que se me fue el cangrejo ay mira como ah está bueno no el chimbolo aquí está una de los agarrados ahí está aquí es grande también el chilate o sea normal ay está chiquitín agarran los maricos que lo van a hacer ya que es? este está grande espérate que no enfoca ahí está espérate 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 en que le vamos a echar un vasito hubiéramos traído fresa buscó una cochumba este está el otro miren este está grandecito ya ve gente miren 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 el otro que le hiciste? este está grande buscó una cochumba o una bolsa hoy vamos a hacer una sopa de cangrejos tiernos de chilate hay se fue un cangrejito se fue se fue ella era pequeñita miren gente pero esos son buenísimos para agarrar pescados si para chimbol vayan 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 miren este sí está grande así tenlo así tenlo mira vayan vayan ahí está el mero cazador de cangrejos metemelo y salita con cangrejos eh ahí está con ese quizá otro 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 vayan vayan sigamos a ver está chévere ese vaya gente hoy sí se hizo la sopa de cangrejos la sopa frito lo vamos a hacer ah no frito vamos a comer frito bueno aquí andamos miren hemos hallado varios a ver los caritos ya saben cuando hay cangrejos que tiene que ver los caritos? arena aquí en que está afuera arena bueno pero aquí aquí está la mano ajá creo que no hay agua un mal otro vaya gente miren con esta estómago nos despedimos porque nos va a agarrar el agua y tenemos que cocinar todavía el almuerzo ¿qué hora son vos? las 12 y 10 ya son las 12 y 10 gente, miren así que vamos a planear el video ir a pescar donde Oscarito ahí si hay cangrejos grandes y pescado y camarón así que nos vemos en el próximo gente chao 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 chao